Música Con mucho cariño para toda la familia Paz ¿Dónde está la familia Paz? Para Alejandro El buen amigo Alejandro Saludos para él Con muchísimo cariño y ese tema nuevamente que nos solicitan Con mucho cariño lo enviamos Para todos los bailadores de esta noche El Internacional Mariachi San Juan Para ustedes esto se llama El Mudo Vamos a la pista, vamos a bailar A la pista muchachos Vamos a bailar San Juan Un policía que se mudó A la cárcel Sin amor Vamos a comer Sin tiranos Y mejor que ser Un policía que se mudó A la cárcel Se llenó A los jóvenes inquietos Tienen parques en su control Al saber esta noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron Que como un juez Manda a un lugar Más de algo que ella escuche Manda a un lugar Más de algo que ella escuche 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 Más de algo que ella escuche